Y quizás te pase, si será el caso que estás en una estación pasante, ahora mismo estamos en Atocha Cercanías, que es una estación pasante, es decir, los trenes, tanto de un lado como del otro, pues siempre tienen una continuidad. O quizás estás en una estación terminal, como la estación de Puerta de Atocha, pero a lo que vamos. Quizás piensas a veces qué puede haber al otro lado, quién puede estar al otro lado viendo los trenes pasar, viendo el rato pasar, en un sitio más o menos tranquilo. No todas las estaciones tienen el mismo tránsito, Atocha y yo qué sé, cualquier estación de Palencia no tienen el mismo tránsito, evidentemente, pero aún así, si eres de esas personas a las que le gusta ver pasar los trenes, le gusta el mundo ferroviario, pues claro, quizás piensas qué puede estar pasando ahí al otro lado. En Aranjuez mismamente, ¿qué puede estar pasando ahí al otro lado? Hasta luego, que además es un tren que se va solo. Ha tenido su término aquí precisamente. Pero eso te digo, quizás estés pensando quién puede estar ahí al otro lado. Y esa persona del otro lado, ¿quién esté? Quien esté, lo mismo da que da lo mismo. Puede estar pensando o no lo mismo que tú. ¿Quién estará ahí al otro lado de estas vías? Pero sí, sí, resulta entrañable imaginar historias, imaginar pues eso. ¿Qué estará pasando por la cabeza de cada persona cuando alguien se despide, cuando hay tanta despedida, te acordarás de las antiguas estaciones, de cuando existía el antiguo formato y no había controles de seguridad? Claro, el ver a las personas despedirse con un beso, con un abrazo, un hasta luego, llámame cuando llegues, claro, eso resultaba bastante entrañable. Pero claro, lo que te digo ahora, en las dos estaciones de Atocha, pues hay control de seguridad. En la tuya, quizás también lo haya. En tu estación también haya control de seguridad, pero aún así, el pensar, el decir, venga, oye, que hasta luego, llámame cuando llegues, tal, mil cosas. Sí. Y vamos para Mostoles el Soto. Quizás para Alcalá de Henares, Guadalajara. Hasta luego, por allí viene un tren, creo, que va para Colminar. Colminar bajo. Pero sí, sí, hay cosas que resultan entrañables. Entrañable es el pensar en ello. Pero aún así, te digo una cosa, seguimos, ¿qué te parece? Vale, venga, hasta luego, onzamba yendo, que nos vemos en el siguiente emplazamiento. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video